Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de nuestra serie sobre historia de la filosofía, esta vez para hablar del pensamiento mítico y el pensamiento racional. La filosofía nace desgajándose del mito. Diversas circunstancias históricas determinaron la insuficiencia de las representaciones míticas para proporcionar una explicación coherente del mundo de acuerdo con los nuevos modos de pensar de la sociedad griega. Sin embargo, al igual que en la mayor parte de las civilizaciones, estas representaciones habían servido eficazmente durante largos siglos como marcos de referencia sobre los que ordenar la existencia. Mito y razón son distintas manifestaciones de la naturaleza humana, tan válidas la una como la otra en sus correspondientes circunstancias socioculturales. Se puede definir el mito como una representación simbólica de los fenómenos desconocidos de la vida y de la naturaleza circundante. Un hecho común a todas las culturas desde la antigüedad más remota es la presencia de una clase de personajes que sobresalen del resto por el hecho de poseer conocimientos inaccesibles para los demás hombres. Gracias a sus facultades excepcionales, estos personajes, hechiceros, sacerdotes, sabios o cualquier otra denominación, ven más allá de las meras apariencias y desentrañan el sentido oculto de las cosas. Su verdadera función social es la de asegurar la pervivencia de los modelos explicativos del origen del mundo, cosmogonías, que se van consolidando a medida que la comunidad mantiene las mismas tradiciones rituales. El vidente articula esta conciencia colectiva en sistemas coherentes y accesibles a todos, es decir, en mitos. En Grecia, esta función correspondía al poeta, cuya labor como intérprete de lo desconocido es apreciable en los dos grandes poemas homéricos, la Odisea y la Iliada. La estructuración mitológica se presenta en ellas como narraciones o relatos sobre la vida de los dioses, expresados por medio de imágenes tomadas de la existencia humana. Esa es precisamente una de las características del mito, su naturaleza analógica. El hombre construye sus representaciones míticas asimilando lo desconocido a lo conocido, reduciendo el incomprensible universo a esquemas propios de la existencia social. Mediante mitos formulados a imagen y semejanza de su propio mundo, el ser humano obtiene un marco de referencia con el que orientar su comportamiento y dotar de sentido a lo que le rodea a él mismo. La consolidación de la polis griega implicó la superación del modelo que identificaba jerarquía celestial con monarquía. Con la nueva estructura democrática, el orden cósmico dejó de ser comprensible en términos míticos. Lo sobrenatural perdió todo sentido. Las potencias divinas de los dioses del Olimpo ya no servían para explicar la naturaleza, que se convirtió en objeto de reflexión por sí misma. Una vez abandonado el relato mítico, se impuso la necesidad de un lenguaje objetivo que expusiera de forma sistemática y coherente, y no simplemente narrativa como hacía el mito, las causas fundamentales de la realidad. No obstante, la explicación de esas causas debía proceder de la misma realidad, no de esferas trascendentes y ajenas al mundo. Para resolver este problema de una forma adecuada a las nuevas exigencias, los pensadores griegos fueron desarrollando sus propios conceptos. El resultado de esta búsqueda de un lenguaje diferente fue la construcción de una nueva forma de pensamiento, la razón. Con ella, el hombre superó la explicación de tipo analógico, puesto que ya no precisaba de referencias externas, sino que desde su propio pensamiento, desde su propia lógica aplicada directamente a la realidad observable, obtenía los mecanismos adecuados para dar respuesta a sus dudas. El desarrollo de la razón dio origen a dos clases de pensamiento que desde entonces el hombre interiorizó inconscientemente. Por un lado, un pensamiento positivo, que negaba la conexión mítica entre fenómeno físico y potencia divina. Por otro, un pensamiento abstracto, que rechazaba la imagen primitiva de la unión de contrarios en favor del principio de identidad. En síntesis, con el pensamiento racional, se impuso la creencia de que nada existe más allá de la naturaleza y que todo cuanto en ella existe debe ser explicado desde su propia coherencia interna. El filósofo, por medio de su razón, sería el encargado de desvelar estos principios ocultos en la naturaleza. Las cosmologías racionales se fundaron sobre la reinterpretación de los esquemas míticos de explicación del mundo. A través de esta reinterpretación, los filósofos primitivos fueron incorporando nuevos conceptos que desacralizaron la representación mítica en pro de una argumentación más lógica. Como ejemplo de este tránsito, los historiadores se han referido tradicionalmente a la obra del otro gran poeta heleno, Hesiodo. Las dos versiones contrapuestas sobre el origen del universo que se expone en su teogonía constituyen un apunte sobre las diferencias que separan la formulación del mito de la explicación racional y sobre el modo en que una deriva por contraste de la otra. En la primera versión se cantan las hazañas del dios Zeus, soberano del Olimpo, quien derrotando a Tifón, dragón de mil cabezas y generador de la confusión y el caos, consigue imponer el orden y la justicia en el mundo. La estructura mítica es evidente. La lucha con el dragón tiene el valor de una representación del orden que el hombre primitivo apreciaba en fenómenos naturales como el día, la noche o las estaciones. Una narración ritual y antropomórfica, combate cuerpo a cuerpo entre dios y dragón, sirve para explicar el paso desde las tinieblas y la confusión hasta el equilibrio y el orden. La creación del mundo se representa a través de la autoridad victoriosa de una potencia divina. En la segunda versión del mismo mito de la creación, la historia es enunciada en términos muy diferentes. Hesiodo describe la génesis del mundo mediante un proceso natural en el que diferentes realidades físicas, caos, gea, la tierra, eros, el amor, se interrelacionan y dan origen a todas las formas naturales. Nada persiste ya del modelo anterior en el que eran el poder y la autoridad de Zeus, monarca olímpico, las potencias que fundaban el orden del cosmos. En esta segunda versión son las sucesivas generaciones de las entidades naturales las que causan todo lo demás. La diferencia es sustancial con respecto a la representación anterior. El mito pierde terreno en favor de una interpretación que toma más en consideración los principios naturales de los fenómenos físicos. Operando sobre esta nueva estructura de pensamiento, los llamados físicos de Mileto desecharían las últimas reminiscencias míticas y formularían las primeras hipótesis propiamente filosóficas. Ahora pregúntate, ¿logras diferenciar el pensamiento mítico del pensamiento racional? Bien, hasta aquí el video de esta semana. Suscríbete si te gustó, comparte y dale like para más contenido. Hasta la semana que viene.